¿Hace cuánto crees que los helados están salvando a la humanidad en los calurosos días de verano? Desde hace muuuuuchos siglos. Nadie sabe con certeza cómo se descubrió el helado. Pero es probable que se remonte al siglo IV a.C. Por supuesto, no era el helado que conocemos hoy. Alejandro Magno, el rey de Macedonia, disfrutaba de la nieve y el hielo cubiertos de miel y néctar. Así eran los primeros helados. El emperador romano Nerón comía nieve aromatizada con frutas y jugos. ¿Cómo conseguían esos señores la nieve si vivían en climas muy cálidos? Bueno, sus ayudantes corrían a una montaña cercana para traer un poco de la cima. No estoy seguro de cómo hacían para arreglársela sin refrigerador, pero supongo que tenían sus trucos. Algunos historiadores dicen que había pozos profundos cubiertos de paja y que allí almacenaban la nieve después de recogerla de las montañas. Entonces, cómo no se derretían el camino a la fosa sigue siendo un misterio para mí. Pero la historia tiene muchos de esos enigmas. Muy bien, hasta ahora solo hemos visto hielo y nieve. Pero todos sabemos que no es el helado al que estamos acostumbrados. Uno de los ingredientes principales del postre que conocemos hoy es la leche. Y lo más probable es que se haya empezado a utilizar para hacer helado en China alrededor del siglo séptimo de nuestra era. Por aquel entonces, la dinastía Tang gobernaba el país. Y se cree que estos emperadores fueron los primeros en comer helado que contenía leche. Entonces se elaboraba con leche de búfala, cabra o vaca. Para realzar su sabor y su aroma, le añadían alcanfor. Luego, se llenaban tubos de metal con la mezcla y se guardaban en una piscina de hielo para que se congelara. Dejemos China por un momento y trasladémonos al mundo árabe durante la época medieval. Es hora de observar qué manjares helados se comían allí. Solían beber refrescos helados. Las primeras versiones de los sorbetes. Se hacían típicamente de granada, cereza o membrillo. Poco después, los europeos lo adoptaron y se hizo popular también en el viejo continente. Los italianos y los franceses eran quienes más lo adoraban. Así que lo tomaron de allí y lo perfeccionaron hasta hacer sus propias versiones. En el siglo XVII, Antonio Latini fue la primera persona que registró oficialmente una receta para su sorbeto. Contenía frutas, hielo, pero también azúcar y leche. Esta es la receta que la mayoría de los historiadores culinarios consideran el primer helado oficial. Los italianos perfeccionaron su propio tipo de sorbete, llamado gelato. En italiano significa congelado. Nadie está seguro de quién inventó exactamente el gelato, pero todo el mundo conoce al señor que abrió el primer café en París y empezó a venderlo. Un italiano de Sicilia inauguró el café Il Procope en 1686 y pronto se convirtió en el lugar de encuentro favorito de los intelectuales famosos de la época. Así fue como los franceses conocieron el helado italiano que se vendía en cuencos de porcelana parecidos a hueveras. Pero hay que recordar algo importante. Nunca debes llamar helado al gelato, sobre todo delante de los italianos. Pueden parecer similares, pero tienen muchas diferencias significativas. El gelato contiene mucha menos grasa, menos aire y el sabor es más intenso. Además, se sirve menos frío que el helado. Así se hace en Italia. Los franceses han perfeccionado su propio postre helado, el fromage. Se traduce del francés como queso, pero en realidad no tiene nada que ver. Originalmente se elabora con crema, azúcar y agua de azahar. Aún hoy, la crema es un ingrediente importante, por lo que el fromage es más cremoso y pesado que el gelato. Además, ¿sabías que se utilizan huevos para producir ambos? Sí, es un ingrediente importante del gelato y el fromage, que le aporta al postre la grasa necesaria, pero también un sabor específico. Aún no hemos hablado de Estados Unidos. Lo más probable es que el helado haya llegado al continente americano de la mano de los inmigrantes europeos. La primera heladería de Estados Unidos abrió en 1790 en Nueva York, pero hasta principios del siglo siguiente, este producto solo estaba al alcance de la élite. Pero una vez que se hizo más común, por supuesto se apoderó del país. No podía ser de otra manera, ¿no? Cuando se les preguntó a los astronautas de la NASA qué era lo que más echaban de menos, el helado encabezaba la lista. En la actualidad, el 9% de toda la leche de vaca producida en Estados Unidos se destina a la fabricación de helados. La gente que más ama el helado vive en Nueva Zelanda. Este país es el mayor consumidor de helado per cápita del mundo. El segundo es Estados Unidos. ¿Cuál crees que sea el sabor de helado favorito de los consumidores? Sí, el de vainilla, por supuesto. El segundo sabor más popular es el chocolate. Resulta que el helado de chocolate se inventó antes. Eso se debe a que la vainilla no estuvo disponible durante mucho tiempo. Hoy, la mayor parte de la vainilla se importa de Indonesia y Madagascar. En la actualidad, existen más de mil sabores de helado. Hay algunos realmente extraños, como el sabor de perrito caliente, a panceta, aguacate, regaliz, pulpo, sabor a medusa e incluso a ajo asado. También hay helado de queso. Y es algo muy común en Filipinas. Filipinas no tuvo helado hasta el siglo XIX, pero su disponibilidad no se generalizó hasta un siglo después. Cuando la refrigeración se hizo más accesible, un estadounidense abrió la primera heladería del país, que servía helados de tres sabores, vainilla, chocolate y fresa. Poco después, muchas más personas empezaron a producir este manjar helado incorporando productos locales como mango, aguacate y coco. En lugar de leche de vaca, los filipinos utilizan tradicionalmente leche de búfala, que también se emplea para hacer queso blanco. En la segunda mitad del siglo XX, se importó por primera vez a Filipinas el queso cheddar. Y tuvo tanto éxito que se convirtió en el favorito de la gente. Es el ingrediente de los famosos espaguetis filipinos y un aderezo habitual en la repostería. Sin pensarlo dos veces, los filipinos combinaron su queso favorito con su postre favorito, el helado. Y obtuvieron un sorprendente helado de queso cremoso, dulce y a la vez salado. En esta historia hemos mencionado las bebidas heladas, los sorbetes y los helados. Pero ni una palabra sobre las paletas. Así es, las paletas heladas no existieron durante mucho tiempo. De hecho, fueron inventadas por accidente en 1905 por un niño de 11 años llamado Frank Epperson. En una noche fría, mezcló refresco azucarado en polvo con agua y lo olvidó fuera. Después de estar allí toda la noche, se congeló. Cuando el niño volvió y lo encontró, tuvo que lamerlo del palito de madera con el que lo estaba removiendo. Le gustó tanto que empezó a producir las paletas. Las llamó Epsicles, haciendo honor a su propio nombre. Pero más tarde, el nombre evolucionó a Popsicles en inglés. Los conos de helado se inventaron justo un año antes que las paletas, en 1904. Un hombre vendía pasteles parecidos a waffles en una feria. Justo a su lado había otro señor vendiendo helados. En un momento dado, el heladero se quedó sin platos y no sabía qué hacer. Así que su vecino enrolló sus waffles y se los ofreció para que colocara allí el helado. La historia del helado aún no ha terminado. Distintas variedades se siguen desarrollando incluso hoy en día. Por ejemplo, los Slurpees no se inventaron hasta finales de los años 50. Omar Netlick trabajaba en Dairy Queen en la ciudad de Kansas y la fuente de refrescos se estropeó. Para mantener frías las bebidas, las metió en un congelador. Así que se le ocurrió la idea de fabricar una máquina para hacer bebidas heladas. Incluso creó el nombre Ice y diseñó un logotipo para la marca. Varios años después, 7-Eleven compró el derecho a vender las bebidas y se hicieron famosas. El invento más reciente parecido a un helado son los Dipping Dots. En 1988, un microbiólogo buscaba una forma más fácil de alimentar a las vacas. Así que empezó a congelar el pienso compuesto. Luego meditó un poco más y se dio cuenta de que se podían congelar otros alimentos. No solo el que comían las vacas. Así que empezó a congelar helados y fue una revolución. Si huele a pescado en casa y no es tu deliciosa cena de salmón, es hora de revisar tu equipo eléctrico. Ese olor apestoso podría significar que tus cables están deshilachados, que tus interruptores están defectuosos o que tus circuitos están sobrecargados. Y déjame decirte que esos cables recubiertos de plástico desprenden un olor peor que un sándwich de atún al sol. Así que lo mejor es que revisen tu sistema eléctrico cuanto antes. Si huele a huevos podridos en tu casa, llama inmediatamente a un experto. La razón más obvia son los problemas de alcantarillado y desagüe, como la contaminación. Pero ese olor también puede producirse si tienes problemas con el calentador de agua. Otra causa podría ser una fuga de gas. Los fabricantes le añaden al gas natural un producto químico que huele muy mal para que la gente se dé cuenta de la más mínima fuga de gas. Puede que lo próximo no sea tan fácil de detectar como un unicornio en un parque, pero sigue siendo importante tenerlo en cuenta. ¿Ha solido algo raro antes de encender la estufa? Es el olor a monóxido de carbono y déjame decirte que no es ninguna broma. Este gas furtivo puede ser extremadamente peligroso si lo inhalas en exceso, y lo peor es que es completamente inodoro e insípido. ¿Percibes un olor extraño? En realidad se le añade al gas para avisarte que te acecha el peligro. Así que la próxima vez que percibas un olor llamativo procedente de tu cocina, no pienses que viene de los restos de la lasaña de anoche. No es infrecuente encontrar moho en tu hogar allí donde hay agua presente y atrapada, como una fuga desconocida en las paredes. El moho puede crecer como resultado de esta mancha húmeda y puede causar problemas de salud bastante graves. Las chinches sienten predilección por los zapatos. Sí, les encanta esconderse adentro, pero solo si se dan las condiciones adecuadas. Así que si tienes un par de zapatos que casi nunca te pones, ¡cuidado! Puede que las chinches se estén acurrucando ahí para echarse una siesta. Pero no te preocupes, hay un truco para mantener a estos molestos bichos alejados de tu calzado. Los zapatos de cuero son demasiado lisos para que las chinches se arrastren, así que es menos probable que se escondan allí. En cambio, las zapatillas deportivas son como un patio de recreo. Todas esas texturas y dibujos interesantes son el escondite perfecto. Por lo tanto, si quieres mantener a las chinches alejadas de tus zapatos, úsalos con frecuencia. A estos bichos no les gusta nada que se mueva o que los moleste. Así que adelante, ponte esos zapatos y enséñale a esas chinches quién manda. Tus pies y tu cordura te lo agradecerán. Si tus fosas nasales se ven asaltadas por un olor desagradable, quizás sea hora de revisar tu colchón. Estudios científicos recientes han revelado que un colchón de 7 años puede albergar más bacterias que una película de ciencia ficción ambientada en el espacio exterior. Más de 16 millones de unidades formadoras de colonias por centímetro cuadrado. Eso es suficiente para que hasta el más valiente de nosotros quiera dormir con un traje de protección contra materiales peligrosos. Pero no temas, porque hay una solución para este asqueroso problema. El bicarbonato de sodio. El héroe anónimo de la limpieza doméstica. Basta con espolvorear un poco sobre el colchón. Dejarlo reposar durante media hora mientras haces algo divertido, como ver videos de gatos y luego aspirarlo. ¡Listo! Tu cama olerá más fresca que un campo de margaritas en primavera. Así que no dejes que esas molestas bacterias se apoderen de ti. Y, ¿quién sabe? Quizá tu colchón recién renovado te inspire dulces sueños. O al menos mantenga a raya las pesadillas. ¿Has notado alguna vez que tu toalla huele como las axilas de un monstruo del pantano? Sí, eso es porque llevas usándola demasiado tiempo. No seas un acumulador de bacterias. Cambia tu toalla después de tres usos. Y si de verdad quieres desterrar a esos apestosos gérmenes, echa un poco de bicarbonato de sodio de vez en cuando. Tu nariz y, si compartes la casa, tus compañeros te lo agradecerán. Si tu baño huele a ciénaga, puede deberse al agua estancada o algún residuo asqueroso que quedó en el desagüe. No te preocupes. Si el fontanero no puede venir hasta mañana, puedes disimular el olor añadiendo unas gotas de tu aceite esencial favorito en el rollo de papel higiénico. No solucionará el problema, pero al menos no sentirás que te asfixias. Ahora, el cepillo apestoso del inodoro. Echa un chorro de detergente perfumado en el soporte o hazlo tú mismo con agua destilada y aceite esencial. Así eliminarás las bacterias y el aceite esencial disimulará los malos olores. Solo asegúrate de que no eres alérgico a los aceites que elijas. Pasemos al lavavajillas. ¿Sabías que puede crecer moho dentro? Asqueroso, ¿verdad? Ejecuta un ciclo de calor seco sin vajilla, pero con vinagre. Asegúrate de enjuagar todos los interiores, incluidos los filtros y los paneles. Y si la cesta de los cubiertos está un poco mohosa, sumérgela en detergente antibacteriano diluido antes de enjuagarla a fondo. Hablemos ahora de los ruidos extraños en tu casa. Los tasquidos y golpes en invierno u otoño pueden deberse al encendido de la calefacción o los radiadores. Si hay vapor condensado atascado en el sistema, prueba a purgar los radiadores. Y si escuchas un sonido burbujeante, podría tratarse de una fuga de agua o de sedimentos en el calentador de agua. Cierra la llave de paso y escucha. Si el sonido cesa, llama al fontanero. Si no, prueba a vaciar el depósito. Si te vas a mudar a una casa nueva, comprueba si hay señales de alarmas en las paredes y el techo. La pintura fresca podría ocultar algo. Así que pregúntale al casero qué pasa. Y mantente alejado del gotelé. No solo es feo, sino que contiene amianto. El amianto es como una sopa de letras. Está formado por todas esas fibras cristalinas difíciles de pronunciar. Pero no te dejes engañar por sus extravagantes nombres. El amianto es muy resistente. Resiste altas temperaturas, productos químicos e incluso la electricidad. No es de extrañar que fuera un material de construcción tan popular en su momento. El amianto es como un ninja astuto. Puede descomponerse en diminutas fibras tan pequeñas que pueden flotar en el aire durante días. Y si accidentalmente inhalas estas fibras, estás invitando a un huésped peligroso a tus pulmones. ¡Caramba! Así que acabemos con el amianto y mantengamos a nuestros pulmones sanos y felices. Pero ten cuidado si estás reformando una casa antigua. Podrías descubrir una capa sorpresa de amianto en el tejado. A las bacterias causantes de olores les encanta divertirse en el fregadero y el desagüe de la cocina. Y no hablemos de los restos del triturador de basura. Es como un buffet de bacterias. Pero hay una solución casera para ti. Una vez a la semana organiza tu propia fiesta invitando a 6 cubitos de hielo, una cucharada de bicarbonato, tres rodajas finas de limón y una cucharadita de lejía al triturador. Es muy probable que Venus haya estado cubierto por océanos que tenían entre 10 y 300 metros de profundidad. Algo de agua quedó atrapada en el suelo del planeta. Además de eso, Venus tenía temperaturas estables de entre 20 y 50 grados centígrados. Que, hay que admitirlo, eran bastante agradables y no muy diferentes de las temperaturas que hay en la Tierra en la actualidad. Entonces, lo que quiero decir es que durante 3.000 millones de años, justo hasta que sucedió algo irrevocable hace 700 millones de años, Venus podría haber sido habitable, pero ahora no lo es. La Luna es el segundo objeto más brillante de nuestro cielo. Al mismo tiempo, entre otros cuerpos astronómicos, es uno de los más oscuros y menos reflectantes. Nuestro satélite natural solo parece brillante porque está muy cerca de la Tierra. En comparación, nuestro planeta se ve mucho más brillante cuando lo miras desde el espacio. Es porque las nubes, el hielo y la nieve reflejan mucha más luz que la mayoría de las rocas. Tritón, la luna de Neptuno, tiene toda su superficie cubierta por varias capas de hielo. Si este satélite reemplazara a nuestra luna actual, el cielo nocturno se volvería 7 veces más brillante. Las estrellas de neutrones son uno de los objetos más pequeños, pero más densos del espacio. Por lo general, tienen cerca de 19 kilómetros de diámetro, pero son varias veces más pesadas que el Sol. Ah, y también giran alrededor de 600 veces por segundo, mucho más rápido que un patinador artístico. Saturno es el planeta menos denso del sistema solar. Tiene una octava parte de la densidad promedio de la Tierra. Y aún así, debido a su gran volumen, es 95 veces más grande que la Tierra. Un fenómeno lunar transitorio es una de las cosas más enigmáticas que suceden en la luna. Es luz, color o algún otro cambio de corta duración en la superficie del satélite. Más comúnmente son destellos de luz aleatorios. Los astrónomos han estado observando este fenómeno desde la década del 50. Han notado que los destellos ocurren al azar. A veces, varias veces a la semana. Después de eso, desaparecen durante varios meses. Algunos de ellos no duran más de un par de minutos, pero ha habido algunos que se extendieron durante horas. Era el año 1969, un día antes de que el Apolo 11 aterrizara en la luna. Uno de los participantes de la misión notó que una parte de la superficie lunar estaba más iluminada que el paisaje circundante. Parecía como si esa área tuviera una especie de fluorescencia. Desafortunadamente, aún no está claro si este fenómeno estaba relacionado con los misteriosos destellos lunares. Y la basura no es solo un problema en los océanos, ciudades y los bosques de la Tierra. Hay una cosa llamada basura espacial, que es cualquier objeto hecho por humanos que se ha dejado en el espacio y ahora no sirve para nada. También hay desechos naturales de meteoritos y otros objetos cósmicos. Actualmente hay más de 500.000 piezas de desechos espaciales orbitando la Tierra a velocidades lo suficientemente altas como para causar daños significativos si chocaran con una nave espacial o un satélite. La NASA hace todo lo posible para rastrear cada objeto con el fin de garantizar que las misiones fuera de la Tierra puedan llegar a su destino de manera segura. Nuestro Sol es increíblemente masivo. ¿Quieres una prueba? El 99,86% de toda la masa del Sistema Solar es la masa del Sol. En particular, el hidrógeno y el helio que lo componen. El 0,14% restante es principalmente la masa de los ocho planetas del Sistema Solar. La atmósfera del Sol es más caliente que la superficie de la estrella. La temperatura de la superficie alcanza los 16.000 grados centígrados pero la atmósfera superior se calienta a millones de grados. Ok, si alguien pudiera cavar un túnel directamente en el centro del planeta y salir por el lado opuesto y si fuera lo suficientemente aventurero como para saltar en él, le tomaría 42 minutos salir por el otro extremo. Aumentaría la velocidad a medida que cae alcanzando la velocidad máxima cuando llegue al núcleo de la Tierra. Después del punto medio caería hacia arriba volviéndose más y más lento. Para cuando llegue a la superficie opuesta la velocidad volverá a ser cero. A menos que esta persona lograra salir del agujero inmediatamente comenzaría a caer de nuevo hacia abajo o hacia arriba rumbo al otro lado del planeta. Este viaje continuaría para siempre todo gracias a los extraños efectos de la gravedad. Podría ser una forma divertida de pasar la tarde, ¿no? Podría haber más metales, por ejemplo, titanio o hierro en los cráteres lunares de lo que solían pensar los astrónomos. El principal problema de este hallazgo contradice la teoría principal sobre cómo se formó la Luna. Esa teoría dice que el satélite natural de la Tierra se desprendió de nuestro planeta después de una colisión con un objeto espacial enorme. Pero entonces, ¿por qué la corteza pobre en metales de la Tierra tiene mucho menos óxido de hierro que la de la Luna? Podría significar que la Luna se formó a partir del material que se encuentra mucho más profundo dentro de nuestro planeta. O estos metales podrían haber aparecido cuando la superficie lunar fundida se estaba enfriando lentamente. O tal vez, como se ha dicho durante siglos, está hecha de queso verde. La Tierra podría haber sido púrpura antes de volverse azul y verde. Un científico tiene la teoría de que existía una sustancia en los microbios antiguos antes de que la clorofila, esa cosa que hace que las plantas se vuelvan verdes, surgiera en la Tierra. Esta sustancia reflejaba la luz del sol en colores rojo y violeta que se combinaban para formar el púrpura. Si es cierto, la joven Tierra puede haber estado repleta de extrañas criaturas de color púrpura antes de que apareciera toda la materia verde. Y la montaña más alta del sistema solar es el Monte Olimpo de Marte. Es tres veces más alto que el Monte Everest. La montaña más alta de la Tierra sobre el nivel del mar. Si estuvieras parado en la cima del Monte Olimpo, no pensarías que estás parado en una montaña. Sus laderas quedarían ocultas por la curvatura del planeta. Los astrónomos han encontrado una enorme reserva de agua en el espacio, la más grande jamás detectada. Lástima que también sea la más lejana, a 12.000 millones de años luz de nosotros. La nube de vapor de agua contiene 140 billones de veces más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. ¿Qué se supone que debemos hacer con esa información? Venus gira a su propio ritmo sin ningún apuro. Una rotación completa toma 243 días terrestres y el planeta tarda un poco menos de 225 días terrestres en dar la vuelta completa alrededor del Sol. Significa que un día en Venus es más largo que un año. Hay muy poca actividad sísmica dentro de la Luna. Sin embargo, los mini terremotos lunares causados por la atracción gravitatoria de nuestro planeta a veces ocurren a varios kilómetros debajo de la superficie. Después de eso aparecen pequeñas grietas y fracturas en la superficie del satélite y algunos gases escapan a través de ellas. Oye, a veces también se me escapan a mí. Marte es el último de los planetas interiores también llamados rocosos porque están formados por rocas y metales. El planeta rojo tiene un núcleo compuesto principalmente de hierro, níquel y azufre. Tiene entre 1400 y 1900 kilómetros de ancho. El núcleo no se mueve. Es por eso que Marte carece de un campo magnético. El débil campo magnético que tiene es solo una centésima parte del de la Tierra. Cuando los planetas del sistema solar apenas comenzaban a formarse, la Tierra no tuvo una luna por mucho tiempo. Tuvieron que pasar 100 millones de años para que apareciera nuestro satélite natural. Hay varias teorías sobre cómo surgió la luna, pero la que prevalece es la teoría de la fisión. ¿Alguien se fisionó y atrapó a la luna? En realidad no. La teoría de la fisión propone que la luna se formó cuando un objeto chocó con la Tierra, por lo que envió partículas y fragmentos a volar. La gravedad las fue uniendo y así se formó la luna. Eventualmente, se estableció en el plano eclíptico de la Tierra que es el camino que la luna orbita. Así que parece que el queso verde está descartado. El ser vivo más grande de la Tierra resulta ser un hongo que se encuentra en Oregón. Este enorme hongo de miel vive en el Bosque Nacional Malhur y cubre un área de 6 kilómetros cuadrados. Podría tener hasta 8500 años. Sin embargo, se te puede perdonar que no lo vieras, ya que la mayor parte está escondida bajo tierra. Cuando las raíces de los órganos melíferos individuales se encuentran, pueden fusionarse hasta convertirse en un solo hongo, lo que explica cómo este se hizo tan grande. Si pudieras juntar todos esos hongos en una bola grande, podría pesar hasta 35.000 toneladas. Eso es tan pesado como 200 ballenas grises. Eso es un poco exagerado. El asteroide más grande del sistema solar se llama Vesta y es tan grande que a veces incluso se lo llama planeta enano. Un viaje a la estrella más cercana a parte del Sol te llevaría 5 millones de años en un avión comercial. Eso es lo que yo llamo un vuelo de larga distancia. Y no se supone que el espacio sea negro. Hay estrellas por todas partes. ¿No deberían iluminar todo a su alrededor? Bueno, no ves estrellas donde quiera que mires porque algunas de ellas no han existido lo suficiente como para que su luz llegue a la Tierra. Un día en Urano dura 17 horas, 14 minutos y 24 segundos. Pero escucha esto. El planeta tiene una inclinación de alrededor de 98 grados y eso hace que una estación en el gigante gaseoso dure 21 años terrestres. Y algunos científicos creen que nuestro planeta solía tener un satélite adicional. Según sus investigaciones, un cuerpo celeste más pequeño de unos 1200 kilómetros de ancho orbitaba la Tierra como una segunda luna. Lo más probable es que se haya estrellado contra nuestro satélite principal más tarde. Tal colisión podría explicar por qué los dos lados de la luna se ven tan diferentes entre sí. Ya que uno tiene muchos cráteres y es irregular o podría ser el queso verde. ¿Por qué está tan extendido el mito de que los perros son daltónicos? Ellos sí ven los colores, aunque tienen un espectro más limitado que el nuestro. Ven bastante bien el azul, el amarillo y el violeta, pero les cuesta distinguir el naranja, el rojo y el verde. Así que si quieres redecorar la casa de tu mascota, quizá debas limitarte a los tonos morados y azules. Animales, plantas y seres humanos, todos estamos conectados y tenemos rasgos comunes porque hemos evolucionado a partir del mismo microantecesor. Este sería el ancestro original de nuestro planeta. LUCA, son las siglas del último ancestro común universal, que es un organismo de 3.800 millones de años. Cerrar los ojos puede mejorar tu memoria. Digamos que quieres escuchar una historia y ver cuánto puedes recordar. Estudios han demostrado que si cierras los ojos y descansas 15 minutos, recordarás mejor. Una buena técnica para cuando estás estudiando o tratando de recordar alguna información aburrida. La esquina rosada de tu ojo es en realidad el remanente del tercer párpado. Todos tenemos esta misteriosa membrana. El tercer párpado es mucho más prominente en ciertos mamíferos y aves, ya que protege sus ojos del polvo. Pero para los humanos, este tejido no tiene ningún significado particular, por lo que los científicos creen que acabaremos perdiéndolo. Cuando las papas se exponen a demasiada luz, en su mayoría se vuelven verdes, ya sea en una fábrica, en un almacén o en el campo. Esto ocurre porque empiezan a formar clorofila, un pigmento que da a las plantas el color verde. Por eso, cuando veas papas fritas verdes, significa que están hechas con una de estas papas que han estado expuestas a la luz durante más tiempo. Pero el hecho de que algunas papas fritas verdes entren en la bolsa no significa que debas comerlas. Resulta que las zonas verdes no son buenas para ti. No va a pasar nada si comes una o dos de estas papas fritas verdes, pero si comes demasiadas, podrías experimentar algún malestar. A pesar de su nombre, hay naranjas que no son de color naranja. Algunas contienen inicialmente grandes cantidades de clorofila, lo que hace que este cítrico sea de color verde en primer lugar. A medida que va madurando, la clorofila va desapareciendo poco a poco al exponer la fruta a temperaturas frescas. Es entonces cuando adquiere su color naranja. Pero esta es también la razón por la que en las zonas cálidas de todo el mundo, las naranjas siguen siendo verdes. Si pides algo pequeño en Amazon, como un bolígrafo o un solo libro o cualquier otra cosa, es posible que lo recibas en una caja demasiado grande para tu artículo. Y no es un accidente ni algo aleatorio. Se debe a su complejo algoritmo de envío. Este tiene en cuenta el tamaño de otros paquetes que van al mismo lugar, así como el tamaño del vehículo de envío. El artículo pequeño recibe un tamaño de caja que se ajusta al espacio dentro del vehículo, junto con otros paquetes, y evita que las cajas se deslicen. El físico e inventor Percy Spencer descubrió las microondas por accidente. Estaba construyendo un magnetrón para algunos de sus equipos de radar. En un momento dado, se dio cuenta de que la barra de chocolate que llevaba en el bolsillo había empezado a derretirse. Sentía curiosidad por saber qué iba a ocurrir a continuación, así que dirigió las microondas hacia los huevos que explotaron y hacia las palomitas que estallaron. Así descubrió una gran herramienta para calentar alimentos, la cual consumía menos energía que un horno convencional. En su versión original, la sustancia similar a la arcilla que hoy llamamos pleido era un limpiador de papel tapiz. Se inventó y se vendió con el propósito de levantar el hollín de las paredes. Cuando salió al mercado, solo se podía conseguir en un color blanquecino, pero más tarde, cuando empezaron a venderlo como juguete, la sustancia se fabricó en amarillo, azul y rojo. Hoy en día se puede conseguir en más de 50 colores diferentes. El plástico de burbujas tenía un propósito algo diferente en sus inicios. Se suponía que era papel tapiz. En los años 50 cuando apareció, dos ingenieros decidieron pegar dos cortinas de baño. Así atraparon pequeñas burbujas de aire entre ellas. Intentaban crear una especie de papel tapiz con textura, pero no pegó. Un par de años después, IBM tenía que enviar algunos procesadores de datos y necesitaba algo para protegerlos. Y fue entonces cuando surgió el fenómeno del plástico de burbujas. Un estudio demostró que solo un minuto de reventar el plástico de burbujas es tan calmante como un masaje de 30 minutos. ¿Por qué los ventiladores eléctricos no enfrían el aire? Puedes poner un termómetro delante y elegir el modo turbo, pero la temperatura no bajará. De hecho, esta podría incluso subir si dejas el termómetro junto a las piezas en funcionamiento gracias a la corriente eléctrica. Un ventilador no enfriará el aire, pero sí te enfriaría a ti o a cualquier otro objeto con agua en su interior. Un ventilador eléctrico mejorará la circulación del aire en un espacio cerrado y además acelera la evaporación, lo que hace que los líquidos, incluso el sudor de tu piel, se enfríen un poco más. ¿Te has fijado en que las tapas de los bolígrafos tienen pequeños agujeros en la parte superior? Al principio parece algo aleatorio, pero de hecho es un salvavidas. Si te tragas accidentalmente este tapón, el orificio te permitirá seguir respirando, porque la tapa no bloqueará completamente las pies respiratorias. Si observas con atención el cielo nocturno, verás que las estrellas tienen diferentes formas y tamaños. El blanco es el color más frecuente, es cierto, pero también brilla en tonos de rojo, azul y amarillo, pero no verás ninguna estrella verde. Y no es que no emitan luz verde, sino que nuestros ojos no la ven así. Las estrellas varían de color cuando arden a diferentes temperaturas. Las más calientes parecen azules, mientras que las más frías parecen arder en tonos rojos. Pero todas brillan en múltiples colores, emiten diferentes longitudes de onda de luz que representan varias partes del espectro de colores. No podemos percibir todas esas longitudes de onda por separado, solo vemos la longitud de onda de luz dominante, lo que significa el color dominante. Así, las estrellas de calor medio emiten fotones verdes en la mayoría de los casos, pero no parecen verdes. Cuando intentamos procesar algo que genera muchos fotones rojos, verdes, azules y amarillos a la vez, nuestros ojos lo ven como blanco. Esa es la misma razón por la que las estrellas de temperatura media como nuestro sol nos parecen blancas. ¿Por qué parpadeamos? Para humedecer y limpiar el ojo, eso es seguro. Cada vez que cerramos los párpados, las glándulas lagrimales secretan una sustancia salada que barre la superficie del ojo. Así elimina todas esas pequeñas partículas de polvo y también lubrica en las partes expuestas del globo ocular. Solemos parpadear cada cuatro o seis segundos, a menos que los ojos estén más irritados. Entonces, parpadeamos con más frecuencia para mantenerlos húmedos y limpios. Pero no solo eso, parpadear también ayuda a nuestro cerebro a descansar. Tiene que procesar muchas cosas todo el tiempo, así que es justo darle un respiro de vez en cuando. Así el parpadeo rescata a nuestro cerebro unas 15 o 20 veces por minuto. Cuando cerramos los ojos, ayudamos a nuestro cerebro a desconectarse y hacer una pausa mental, muy breve, pero eficaz. Por eso parpadeamos más cuando estamos en medio de una tarea que exige una gran actividad mental. ¿Por qué tenemos uñas? En general, están hechas de un tipo específico de proteína que se encuentra en el pelo, las garras y las pezuñas. Se llama queratina. A diferencia de las garras, las uñas son planas y anchas, por lo que son más eficaces para proteger las puntas de los dedos de los pies y de las manos de posibles lesiones. Las uñas no solo protegen las zonas sensibles, sino que también proporcionan un soporte rígido para poder tomar y separar objetos pequeños con mayor facilidad. ¿Cómo podría tomar una pieza de rompecabezas o despegar una calcomanía de su soporte sin las uñas? Sería casi imposible sin herramientas adicionales. Los monos y simios también usan sus pies para estas delicadas tareas. Probablemente, los primates han evolucionado las uñas porque necesitaban ayuda para realizar tareas sencillas como agarrar ramas con fuerza o quitarse agarrapatas. Las frambuesas, moras, fresas y cerezas no son vallas. Para clasificarlas como vallas, deberían tener tres capas, una exterior protectora, una carnosa en el centro y, por último, una parte interior donde se encuentran las semillas. Además, la planta debe proceder de una flor con un solo ovario y tener dos o más semillas, así que, según este criterio, los arándanos rojos y moras azules son vallas. Junto con algunas plantas más que no esperarías que estuvieran en esta categoría, kiwis, plátanos, sandías, tomates, berenjenas e incluso los chiles. Seguramente habrás oído que las orejas y la nariz son las partes del cuerpo que nunca dejan de crecer. Esto ocurre por los efectos de los cambios en la piel y la gravedad. Otras partes de tu cuerpo cambian de la misma manera, pero no puedes verlo tan bien como lo que ocurre con tu nariz y tus orejas. Puedes quitar fácilmente las notas Post-it porque su adhesivo no es uniforme. Este tipo de notas cuenta con un adhesivo de plástico que está esparcido en gotas a lo largo de la parte pegajosa del papel. Cuando colocas un post-it en un tablón de anuncios, no todas las gotas que técnicamente se llaman microcápsulas tocan la superficie para mantener el papel pegado, así que puedes sacarlo fácilmente. Y luego, cuando quieras volver a pegarlo en otro lugar, esas gotas de pegamento que quedaron sin usar asumirán el papel de adhesivo. En algún momento habrás utilizado todas las cápsulas de pegamento o simplemente se obstruirán con suciedad, por lo que la nota ya no se pegará. Es muy satisfactorio masticar goma de mascar porque está hecha de goma. El chicle de antes tenía una textura elástica por algo que de hecho se llamaba chicle, un tipo de goma de látex natural. Ahora puedes masticar tu goma de mascar fácilmente porque está hecha de caucho sintético. Algunos de sus ingredientes también se usan en los neumáticos de automóviles, mientras que otros se aplican en el pegamento porque imitan el efecto del chicle. Los edificios de oficina son un poco más altos durante la noche, cuando los empleados terminan con el trabajo y todos se van a casa, estos edificios se vuelven un poco más altos. Por ejemplo, un rascacielos de 400 metros de altura se encoge aproximadamente 1,5 milímetros por el peso de las 50 mil personas que hay en su interior durante el día, suponiendo que todas tengan un peso promedio. De hecho, podrías calentar tu casa con solo 70 personas. Si alguna vez has estado atrapado en una pequeña habitación llena de gente, sabrás que las personas emiten calor corporal, por lo tanto necesitarías a unos 70 humanos en movimiento para calentar tu hogar en el invierno usando solo el calor de su cuerpo. O tal vez 140 personas paradas si consideras que la casa usa 4 calentadores eléctricos y los humanos irradian aproximadamente 100 o 200 vatios de calor en condiciones normales. ¿Por qué el vidrio se rompe tan fácilmente? Es porque sus átomos no están muy bien ordenados. A diferencia de otros materiales sólidos como el metal, los átomos que componen el vidrio se disponen en una estructura desordenada y no repetitiva. Entonces, cuando lo golpeamos, esta organización amorfa no puede mantener una estructura firme, por lo que el vidrio colapsa y se rompe. ¿Sabes por qué las ventanas de los aviones están en su mayoría por debajo del nivel de los ojos? Los aviones son mucho más baratos, fuertes y fáciles de construir sin ventanas, pero están ahí porque a muchas personas les gusta la vista. Esto sucedía especialmente hace unos 100 años, cuando los vuelos se realizaban a bajas altitudes. Además, si algunos pasajeros se sienten enfermos, mirar por la ventana puede ayudarlos a reconectar su sentido del equilibrio, ya que la vista le informa al cerebro lo que sucede alrededor. Las ventanas en esta posición también ayudan a distribuir la carga a su alrededor de manera más uniforme. El piso de la cabina de pasajeros no está completamente en la parte inferior de la aeronave, por lo que las ventanas terminan siendo bastante bajas en comparación con la altura general de la cabina y el nivel de los ojos de la gente sentada. El agua se siente más fría que el aire a la misma temperatura porque es más densa. Por este motivo, tu cuerpo pierde calor 25 veces más rápido cuando está rodeado de agua que si estuviera rodeado de aire a la misma temperatura. Como es tan densa, el agua tiene una gran capacidad calorífica. Esto significa que necesita mucho calor para elevar su temperatura solo un poco. El agua es buena para retener tanto el calor como el frío. Es por eso que el océano es mucho más frío que la Tierra y al mismo tiempo la sopa se mantiene caliente durante mucho tiempo. El agua también es un buen conductor, lo que significa que transfiere eficazmente el calor o el frío al cuerpo humano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el agua limpia tan bien? Es por sus moléculas asimétricas. Están formadas por dos átomos de hidrógeno pegados a un solo átomo de oxígeno, lo que significa que son triangulares, por eso tienen una carga ligeramente diferente en sus lados, similar a un imán. El extremo de oxígeno de la molécula es ligeramente negativo, mientras que el extremo de hidrógeno es ligeramente positivo. Debido a esta característica, el agua es excelente para adherirse a otras moléculas. Entonces, cuando desees limpiar la suciedad, las moléculas de agua se pegarán a ella. La quitarán de la superficie donde estaba sin importar que sea. Esta es también la razón por la cual el agua tiene tensión superficial, es decir, que es capaz de adherirse a sí misma. Los gatos domésticos tienen algunas similitudes con los grandes felinos salvajes, pero una de las cosas que los distingue es su vocalización. La mayoría de los grandes felinos, como los tigres y los leones, rugen con fuerza para que todos sepan que vienen a defender su territorio. Pero con los gatos domésticos, la mayoría de las veces solo escucharás ronroneos y maullidos. Eso se debe a la fisiología de su garganta y su laringe, que ayuda a crear estas vocalizaciones felinas. Entonces, un gato puede rugir o ronronear, pero ningún gato puede hacer ambas cosas. Gatos monteses, pumas, gatos domésticos, guepardos, todos ronronean. El ronroneo ocurre cuando inhalan y cuando exhalan. El rugido ha evolucionado en un linaje particular de grandes felinos que incluye a los tigres, leones, jaguares y leopardos, excepto el leopardo de las nieves, que perdió esta habilidad. Los felinos son capaces de rugir debido a que tienen huesos flexibles en su garganta. Los mamíferos tienen su laringe en la garganta y el aire que pasa por allí produce los sonidos. Las cuerdas vocales y los huesos y oides son las dos partes principales de la laringe que crean diferentes vocalizaciones en los gatos. Probablemente prefieras la configuración de pulso en tu licuadora y, ¿por qué no? Simplemente funciona mejor y eso se debe a las turbulencias. Cuando una licuadora deja de picar la comida y comienza solo a moverla en círculos, todo lo que pones dentro gira a la misma velocidad. No se trata realmente de mezclar ingredientes, sino de algo llamado flujo laminar. Eso significa que todas las capas del líquido se mueven en la misma dirección. Cuando usa la función de pulso, tu licuadora agrega turbulencia. Por lo tanto, los trozos de fruta no solo ruedan en la parte interna de la licuadora, sino que también caen en el centro donde se licúan con facilidad. Entonces, ¿te gusta abrir la ventana durante un cálido día de primavera o de verano? ¿Es tan agradable escuchar el canto de los pájaros? Y aunque regreses una hora más tarde, todavía los escucharás cantando la misma canción. Son muy trabajadores y lo más probable es que los machos protejan su territorio y traten de atraer a una hembra. Los humanos marcan su territorio con cercas y otros animales tienen sus propias tácticas. A algunos les gusta frotar su olor por todas partes, pero los pájaros usan un canto para enviar el mensaje. ¡Ey! Les estoy diciendo a todos, especialmente a otros machos de la zona, que este es mi espacio. Entonces, seguirán cantando la misma canción una y otra vez. Durante el invierno, suelen cantar menos notas o incluso solo una. Cuando un pájaro canta, la idea es que los demás sepan cuál es su territorio. Además, está buscando comida en las cercanías. ¿Por qué a los gatos les gustan los espacios pequeños? En primer lugar, son animales solitarios, por lo que siempre buscan un escondite seguro para dormir una buena siesta. Y si ves un gato acurrucado en una caja pequeña, probablemente solo está tratando de encontrar un lugar agradable y cálido para dormir y evitar el suelo frío. Los gatos prefieren las temperaturas de alrededor de 14 grados, un poco más frías de lo que nos resulta cómodo a nosotros. Y si no hay un rayo de sol perfecto para acostarse sobre él, buscarán otras soluciones, como una acogedora caja de zapatos. Los gatos son bastante perezosos, pueden dormir hasta 18 horas por día, y la mayoría promedia entre 10 y 13 horas al día. Los gatos suelen ser más activos durante el amanecer y el anochecer. No son los animales nocturnos que según pensamos que son, sino una categoría específica llamada animales crepusculares, así como los hámsters, los hurones y los perros callejeros. Durante millones de años, los gatos han evolucionado y se han convertido en depredadores de poca luz. Su vista está adaptada para el crepúsculo, y como es el momento en que están más activos, ellos guardan su energía para el atardecer y el amanecer. Antes de ser domesticados, los gatos realizaban mucho esfuerzo durante estos momentos del día para encontrar, perseguir y atrapar a sus presas. Los gatos domésticos ya no necesitan cazar antes de cada comida, pero sus instintos naturales aún los alientan a conservar energía para los periodos crepusculares. ¿Por qué los tréboles de cuatro hojas son tan raros? Al igual que en los animales, los genes de las plantas se encuentran en pequeños paquetes de ADN denominados cromosomas, que están en el núcleo de cada célula. Nuestros cromosomas vienen emparejados de a dos, pero los tréboles tienen cuatro copias de cada cromosoma por célula. Existe un gen recesivo responsable de que algunos tréboles tengan cuatro hojas. Eso significa que en una planta se forman cuatro hojas solo si tienen ese gen recesivo en los cuatro cromosomas. Y eso es bastante raro. Además, algunas condiciones ambientales como la actividad del suelo y la temperatura también pueden afectar la aparición de las cuatro hojas. Curiosamente, estas anomalías tienden a ocurrir en grupos, por lo que si encuentras uno, mira a tu alrededor. Podría haber más de ellos.